Como comentaba, Joao Félix no está jugando al 100% a nivel físico, está tocado de la espalda, ha tocado de la lumbar, incluso ha tenido que jugar infiltrado en Valencia, por ejemplo. Me dicen que no estaba ni siquiera para jugar y se infiltró para jugar y disputó 72 minutos y lleva toda la semana renqueante de esa lesión y quizás hoy también le haya podido pasar factura al futbolista portugués, porque es verdad que es una molestia que tiene en la espalda, que ya se está dilatando en el tiempo y que por ahora no merma ese dolor. Bueno, pues entonces… Me voy a ver, ejemplos…